¿Cómo están amigos? Víctor de Arkea nuevamente saludándote, esperando que te encuentres muy bien. Hoy vengo con un tema, otro tema más, de cómo poder crecer en tu negocio de redes de mercadeo, cómo realmente poder lograr lo que estás buscando lograr, ayudar a tu equipo a crecer. Y una de estas cosas es cómo manejar tu tiempo, qué hacer con tu tiempo, no solamente tu tiempo libre, pero con tu tiempo, el tiempo que tenemos todos que es limitado. Es muy importante maximizar nuestro tiempo con actividades que sean, que produzcan, actividades que realmente produzcan. No nada más actividades que nos mantengan ocupados, porque de esas hay muchísimas. Tienen que ser actividades que te ayuden a producir, que tú puedas ver que estás avanzando, que tu equipo pueda sentir que está avanzando. Y esta es una de las razones porque muchas personas se frustran, muchas personas tiran la toalla y muchas personas dejan sus sueños tirados. Y todo esto por no saberse programar, por no saber cómo utilizar su tiempo de todos los días. Y primeramente quiero dejarles saber de qué es muy importante, de que no nos comparemos, de que no nos comparemos a otras personas, sino que tratemos de ser un mejor tú, un mejor yo. Que veamos qué es lo que yo puedo hacer mejor hoy, mejor de lo que estaba haciendo ayer. Y de esa forma poder seguir avanzando, porque si nos empezamos a comparar con otras personas, pues realmente ahí es ahí, es uno de los puntos donde desperdiciamos nuestro tiempo. Y muchas veces nos ponemos nuestros sueños por los pisos, porque nos empezamos a comparar con otras personas. Cuando realmente lo único que toma es ser mejor que ayer. Otra de las cosas es, dejemos de ver qué es lo que el huerto de otras personas tiene. Muchas personas dicen, y eso es algo que tal vez ya han escuchado, dicen, las manzanas de este tipo, de este vecino, o de este otro distrito, son más rojas que las mías. Pues déjame decirte que la única razón por la cual son más rojas que las tuyas, es porque no estamos sembrando en nuestro propio terreno. No estamos regando en nuestro propio terreno. Lo que estamos haciendo es viendo lo que el vecino está haciendo, viendo lo que otras personas hacen, y desperdiciamos nuestro tiempo de esa manera. La otra parte es las creencias. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué es? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Con qué manera de pensar te despiertas? ¿Qué es lo que tienes en tus pensamientos cuando abres los ojos en las primeras horas de la mañana? ¿Qué es? ¿Cómo estás alimentando tu espíritu? ¿Cómo estás alimentando tu mente? Porque déjame decirte algo. La cantidad de tiempo en la que nosotros pasemos pensando en cosas negativas, la cantidad de tiempo que nosotros pasemos pensando en tal vez problemas, o chismes, o situaciones que se presentan, pues déjame decirte de que vamos a traer la misma energía. Vamos a traer personas que tal vez tengan las mismas creencias. Y es así, porque es así como funciona la ley de atracción. Si nosotros queremos empezar a traer personas positivas a nuestra vida, distribuidores, consumidores a nuestros negocios que sean excelentes, pues nosotros primero tenemos que convertirnos en personas excelentes. Ser mejores que ayer. No mejores que el vecino. Ser mejores que ayer. Mejores que nosotros, que lo que fuimos ayer. La otra parte es, si no tenemos un plan de acción, no podemos esperar, no podemos esperar crecimiento. Tal vez un crecimiento desorganizado, que tarde o temprano colapsará. Pero es muy importante ser disciplinados en tener un horario, en tener una agenda, de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer a las 8 de la mañana, qué es lo que vas a hacer a las 11 de la mañana, qué es lo que vas a hacer a la 1 de la tarde. Y tal vez esto es algo que ya has escuchado una y otra vez, pero no lo estás haciendo. Es importante de que formemos hábitos, los cuales nos ayuden a progresar, los cuales te ayuden a no sentirte frustrado al final del día. Porque lo que sucede es de que cuando hay personas que no tienen un calendario, no tienen una agenda que seguir, al final del día lo que sucede es de que dices, ¿dónde se fue mi día? No logré nuevas inscripciones, no logré nuevos contactos, no logré nuevas ventas. Y lo que sucede es de que al final del día, muchas de este tipo de personas lo que hacen es quejarse y decir de que este tipo de negocios no funcionan, cuando realmente lo que está sucediendo es de que no te estás programando con tu agenda. No estás formalizando un horario de trabajo, de lo que es lo que vas a hacer. Y lo que sucede es de que hay muchas personas que dicen, pero es que no tengo tiempo, voy al trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero estas mismas personas que dicen no tener tiempo, son las personas que al final del día de su trabajo, llegan a la casa y lo primero que hacen es asentarse en un sillón y ponerse a ver Netflix. Eso es un tiempo desperdiciado. Y lo que sucede es de que en estas horas donde yo tengo la capacidad de poder contactar, de hacer nuevos contactos, de formalizar nuevos consumidores, de poder crecer mi negocio, si es que yo estoy haciendo ver Netflix, o ponerme a ver en mi teléfono, o entrar a las redes sociales, estar en el Facebook, estar en el Instagram, estar en el Snapchat, tantas actividades que existen, que te ocupan, pero que realmente no te ayudan a progresar, a crear ingresos, pues tú mismo haces la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No nada más en tu tiempo libre, pero ¿qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo para realmente lograr el éxito que estoy buscando? Estoy contactando, estoy haciendo nuevas amistades, estoy ofreciendo mi producto, porque lo que sucede es también de que llegan muchas personas y me dicen, ¿sabes qué? Ya no sé cómo conseguir nuevos contactos. Pues déjame decirte de que en tu casa no los vas a encontrar. La única forma de encontrar nuevos contactos, que de por cierto es una de las actividades número uno, actividades que producen, número uno, para crecer tu negocio, ¿qué debes hacer? Los contactos nuevos no los vas a conseguir en tu casa. Y una de las cosas que existen y que puedes hacer, que yo las hago, es de asistir a eventos, eventos que, déjame, en las cámaras de comercio locales, existen muchos eventos donde gente de negocios, gente empresaria, asisten para socializar, para intercambiar ideas. Porque si es que quieres hacer nuevos contactos en una fiesta el fin de semana, pues tal vez sí, pero va a ser un poco más difícil. ¿Y qué tipo de personas quieres atraer? Personas que están buscando crecer, personas que están buscando tener ideas de cómo avanzar en sus negocios, pues esas personas las vas a conseguir, se te va a hacer más fácil conseguirlas en eventos donde puedas socializar, eventos como las cámaras de comercio, cursos de capacitación que existen muchísimos, donde puedes ir a tomar cursos de capacitación de crecimiento personal, o también puedes socializar con personas que están dentro de tu vecindario, personas que puedes invitar a tus hogares, a una cena, a un desayuno, un almuerzo, y empezar a socializar con estas personas para que en un futuro puedan convertirse en prospectos para tu negocio. Pues las actividades que tú escoges hacer del día a día son las que van a afectar tu crecimiento. Si esas actividades no están siendo organizadas y están siendo desperdiciadas muchas veces, como te había dicho, en llegas del trabajo y lo que estamos haciendo es viendo Netflix, pasamos en el internet desperdiciando nuestro tiempo con juegos, y pues llega el fin de semana y decimos, ¿sabes qué? Trabajé ya cinco días de la semana, más de 40 horas, estoy cansado. Lo que tenemos que pensar es, si mis sueños son tan grandes, si mis sueños son tan importantes para ti o para ti y tu familia, pues el tiempo que tienes restante es importante que lo sepas maximizar para lograr tus sueños. El sacrificar el ahora es importante para poder tener un mejor mañana, y eso es lo que muchas personas no vemos, no ven, que es importante el sacrificar el hoy para tener un mejor mañana. Y otra de las cosas, formar disciplina no es fácil, no es fácil, pero es requerido, es necesario. Todas las personas que han logrado éxito en su vida, no nada más fue porque tienen gran conocimiento, porque existen muchas personas con muchísimo conocimiento, pero cero disciplina. Y yo realmente, yo prefiero una persona disciplinada, que con una gran cantidad de conocimiento, porque conocimiento sin disciplina no me lleva a ningún lado. Y es por eso, de que poder tener una agenda, poder saber qué es lo que vas a hacer durante tu día, te va a ayudar a ti a poder llegar a tus metas. Y para poder lograr eso es, tienes que comenzar día tras día. Empiezas hoy, lo vuelves a hacer mañana, pasado mañana, y día tras día, hasta que se vuelva una disciplina. Tal vez un día falles, pero recuerda que muchas veces en el camino del éxito, vamos a caer. Pero si nos dejamos caer y no nos volvemos a levantar, nunca lo vamos a conseguir. Empieza a formalizar tus hábitos, hábitos de vida que te ayuden a surgir. Porque todos tenemos hábitos, todos tenemos hábitos buenos y malos. Pero si dejamos que estos hábitos malos, tomen control de nuestras vidas, no vamos a poder llegar a ningún lado. Y déjame decirte que tanto tú como yo somos capaces de romper estos hábitos malos y cambiarlos por hábitos buenos. Otra cosa es de que en tu calendario puedas agendar a quién vas a contactar, en dónde vas a contactar a estas personas, a dónde vas a asistir para formalizar nuevos contactos. Para que no estés pensando a dónde voy, a quién voy a llamar, a quién voy a dar seguimiento. ¿A quién puedo dar una muestra? Es ahí cuando empezamos a dar vueltas tras vueltas tras vueltas y pues se nos fue todo el día nada más pensando en qué es lo que voy a hacer. Empecemos a ser organizados. Te puedo asegurar de que mientras más organizada tengas tu agenda, muchos, mucho mejor resultados vas a tener en tu vida. Si es, y te puedo decir otra cosa, he tenido personas en mi mismo negocio, en mi misma, en mi misma organización de redes de mercadeo, que vienen y me dicen, ¿sabes qué? No estoy creciendo. No tengo los resultados que estaba buscando. Y una de las preguntas que les hago es, ¿cuántas personas en los últimos dos, tres meses has inscrito? Y la cantidad de personas con este tipo de respuestas que me dicen cero, cero inscripciones en los últimos tres meses, pues son la mayoría. Entonces, si es que no estoy enfocado en actividades que produzcan, no puedo esperar nada diferente. Si es que estoy posteando en Facebook, si es que nada más lo que estoy haciendo es mandando mensajes de texto, llamando de vez en cuando a alguien, pues déjame decirte que se te va a hacer mucho más difícil. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y las personas no van a llegar a tocarte en la puerta de tu casa. Nosotros tenemos que ser los que tocamos y brindamos una oportunidad de salud y una oportunidad de negocio. Y es la única forma en que vas a crecer. Una de las cosas que también me preguntan es, bueno, estoy empezando mi negocio, ¿en qué me debo enfocar? Nuevamente. Y va a sonar redundante. En contactar, traer nuevos prospectos, contactar, traer nuevos prospectos, contactar, contactar, contactar. A medida tu negocio va creciendo, por supuesto que esto va a cambiar porque vas a tener que dar capacitaciones a tu equipo. Vas a tener que dar seguimiento a tus nuevos prospectos. Pero es importante de que la actividad número uno que produce de contactar e inscribir siempre sea tu prioridad. Porque si no es tu prioridad, no puedes esperar que sea la prioridad de tu equipo. Y la única manera de ver resultados y de poder tener ingresos va a ser reclutando. Y que estas personas que están reclutando y convirtiéndose en distribuidores o convirtiéndose en consumidores puedan también después hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Y al mismo tiempo capacitándose, sabiendo cómo el producto funciona. Por supuesto que es parte del negocio. Capacitar, dejar de saber cómo funciona el producto. Pero si no tienes consumidores, si no tienes nuevos contactos, si no estás reclutando, ¿a quién vas a capacitar? ¿A quién vas a capacitar? A nadie. Entonces la actividad número uno es saber cómo utilizar tu tiempo para reclutar, para inscribir y que tu equipo haga exactamente lo mismo. Y a medida tu equipo va creciendo, capacítalos. Déjale saber cómo el producto funciona. Capacítalos en el negocio. Por supuesto, es gran parte del negocio. Pero la actividad número uno es reclutar. La otra parte es las creencias que tú tienes ahora mismo, cómo tú te miras a ti mismo, va a ser el tipo de personas que tú atraes a tu negocio. Muchas veces decimos, quiero atraer a líderes grandes a mi organización. Quiero atraer personas que sean excelentes en reclutar. Quiero atraer personas que sean buenísimas en capacitar a otros. Pues la única manera de atraer a esas personas va a ser siempre y cuando tú crezcas. Porque la calidad de personas que tú vas a atraer van a ser siempre y cuando tú puedas ser un ejemplo para estas personas. ¿Ok? Entonces, esto es mi consejo para ustedes, amigos. La verdad, espero que puedan compartirlo con personas que muchas veces se encuentran estancadas en su negocio. Existen muchas otras formas de ideas y sugerencias de cómo crecer tu negocio, pero déjame decirte que una de las cosas más importantes es formalizar una disciplina de qué estás haciendo con tu tiempo. Nuevamente, yo prefiero una persona disciplinada que una persona que venga y me diga tengo miles de años de experiencia, porque de esos han venido muchísimos. Que tengo 20, 30 años de experiencia en multinivel, que he hecho esto y que he hecho lo otro y que he hecho esto y que te hice hacer esto y que hice hacer lo otro. Pero no tienen la disciplina para hacerlo todos los días. Es importante ser disciplinados, es importante saber qué vas a hacer con tu tiempo y a dónde quieres llegar. Y no se trata de hacerlo un día y después otro día, no. Se trata que realmente se vuelva una habilidad y una disciplina de todos los días. Víctor de Arkea te saluda. Espero que esto te ayude y que puedas compartirlo con tus equipos. Te mando un saludo y que Dios te siga bendiciendo. Chao, chao. Chao.